Muy buenas amigos, estoy leyendo mucha polémica con este personaje, sobre todo en las peleas más difíciles del juego. Así que vamos a probarlo contra el Gogeta, donde literalmente en el primer turno vamos a morir lo más seguro. Así que vamos a ver si el man puede hacer que sobrevivamos o no. Así que vamos a buscarlo en esa primera rotación y vamos al lío. Como siempre os ha dicho chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama, suscribiros al canal y esas cositas. Vamos al lío. Vale, pues mira, ha sido la siguiente. Ya sabéis lo importante de literalmente en este boss ir de primeras y ver un poquitín el tanqueo que tenga el personaje y demás de primeras, porque al final es algo bastante necesario, pero aquí no tenemos a ningún Namekiano en turno, ¿vale? Por lo tanto nos faltaría un 30% más de tanqueo, ¿vale? Nos faltaría eso. Vamos a ir viendo un poquitín si puede, no puede, si lo hace bien, si no lo hace bien y demás. ¿Ok? Esa es un poquito la idea de cómo lo va haciendo. Pillamos daño. Eso no es... O sea, al final, gente, este boss ya sabemos cómo es. En plan, no creo yo que yo haya sido el único que haya muerto durante hora y media en este boss porque pega a una absoluta barbaridad, ¿no? Vamos a ver después del superataque si es capaz de tanquear y sobre todo si nos comemos ya un superataque, ¿no? Que es lo que yo personalmente estoy buscando. Vale, se viene. Bonito el ataque, ¿eh, man? Un millón ciento setenta y seis mil. Bueno. La verdad es que vaya castañazo se acaba de comer. Vale. Se la comió con patatas. Está bien. Me parece correcto. En plan, no es... No es... No teníamos todas. Ahora sí, ¿eh? Ahora ya las tenemos todas. Ahora ya no tenemos excusa, ¿eh? Ahora ya este personaje no tiene excusa. Tenemos a una Mekeano en turno. ¿Ok? Tenemos una Mekeano en turno. Vamos a tirar el superataque. Post el superataque. Eh... Me gustaría... Bueno, da igual. En verdad nos viene bien tirar solamente el super y no el ultra. Así que no hay mal que por bien no venga aquí. Eh... Porque al final estaqueamos más defensa con eso, ¿no? Eh... Vale. Bueno, ahora tenemos una Mekeano en turno. No deberíamos de recibir tanto daño. Una Mekeano o un plan en Namek Saga, ¿no? Que eso también es algo que vamos a tener en cuenta para un futuro, ¿no? Ya sabéis que... Yo personalmente creo que... Vamos a tener un aniversario con cositas de Namek. Pero claro, eso es lo que yo creo. ¡De primeras! ¡El pechito, Manín! ¡El pechito! ¡El pechito! ¡El pechito! ¡Por el pechito, Manín! ¡600.000! ¡600.000! ¡Uf! ¡600.000 es bastante, eh! ¡600.000 es bastante! Es bastante, pero no es... No es... Eh... La absoluta locura. ¿Vale? En plan, al final, el problema de este personaje es eso, ¿no? Daño recibido menos 30, probabilidad de crítico más 30, con alta probabilidad durante los tres primeros turnos, ¿vale? Da más reducción de 30%. Ki más 3, daño recibido menos 30, probabilidad de crítico más 30 cuando está el primero en atacar. Y luego, Ki más 3, daño recibido menos 20, probabilidad de crítico cuando hay un plan en Namek Saga o Namekiano, ¿ok? Por lo tanto, a ver, eh... Lo estamos poniendo en su mejor... En su mejor sitio. O sea, no... No es que estemos en plan troleando. Lo estamos poniendo de primeras. El personaje debería de tanquear a ese de primeras. Y por desgracia, no lo está haciendo, ¿vale? Por desgracia, no lo está haciendo. Vamos a poner algo cambis, ¿vale? Porque a lo mejor estamos aquí juzgando de una manera hiperbasta, ¿no? En plan de, wow, este personaje, qué vergüenza, ¿no? En plan, bueno... Este boss te mate también es algo súper normal, ¿no? Pero vamos a comparar con otros personajes que a lo mejor, yo qué sé... El Gohan Beast también es un personaje que debería de tanquearse esto de una manera bastante, bastante heavy, ¿no? De una manera muy fuerte, además. Entonces, a ver qué podemos rascar, qué podemos hacer y qué es lo que se puede cocer aquí, ¿no? Le quitamos un ataque y a lo mejor acabamos de quitar el super, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! El problema de este boss, gente, es que su primer turno es el turno más tocho, ¿vale? Es el turno más tocho que tiene este boss. Entonces, se va cada vez aflojando un poquito más, aflojando un poquito más, cada vez pega menos, 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 menos. Entonces, claro, más tarde no saca el personaje, más fácil va a ser tanquear. Creo que hemos cancelado el super. Creo que hemos cancelado el super. Eso es una pena. Eso es una pena. Además, aquí, ¿vale? No se le puede bajar el ataque. ¡Ah, tío! Lo hemos hecho... ¿Por qué siempre me pasa esto? Quiero probarlo con otro personaje y... ¡Bum! Nos lo comemos. Es... Quito lo que hay, ¿no? A ver cuál es la siguiente rotación. Creo que me he traído lo suficiente Namekusellines para... Para poder hacer las cosas decentemente bien, ¿vale? Tenemos esto así, en plan... No hacer esto sería una troleada, ¿vale? Ya sabéis que al final, pues... El Vegetta va a ser el man que nos va a tanquear. Y a ver cuánto pillamos de primeras aquí, ¿no? 61. ¿Habéis visto? Un turno. Solamente un turno, ¿eh, gente? Solamente he hecho un turno para que este personaje ya no pille tantísimo de primeras. Solo un turno. Perfecto. ¿Vale? ¡Ah! Y no hay adicional superataque. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! O sea, lo muchísimo que se desinfla, ¿no? Por así decirlo, en el boss. Con solamente un turno. Con solamente un turno ya hemos podido tanquear todo. Entonces, yo personalmente creo que tampoco es para montar un superdrama. Yo creo. La verdad. Creo que no es para montar un superdrama de que... ¡Oh, no! El personaje no tanquea esto. ¡Oh, me muero! En plan... No lo creo. Obviamente, pues ya sabéis cómo es Internet, cómo es la gente y cómo es todo, ¿no? En plan de... ¡Oh, no! Este personaje ha recibido... En plan... Por ejemplo... Había gente ninguneando al Goku, Trunks y Gohan porque contra el Cell Max no son el mejor personaje del mundo. ¿Vale? Puedo entender... Puedo entender... Puedo entender ese... ¿Cómo se dice? Puedo entender ese... 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 ¡Oh, qué lástima! En plan... Quede como un poquito de rabia, ¿no? Porque al final es un evento muy difícil. Que literalmente, pues... Pues no pueden dar papel en cualquier momento, ¿no? Pero porque un evento... Ese personaje no sea top personaje en su turno 1... Tampoco creo yo, personalmente, insisto, esto al final es todo punto de vista mío y personal. Tampoco creo que esto sea el mayor de los dramas de la historia, ¿vale? En plan... Insisto, eso es mi punto de vista. A lo mejor tenéis uno distinto. Pero habéis visto que solamente un turno ha pasado. Solo un turno. Y ya no estábamos pillando 100.000 por básico, sino que solamente hemos pillado ese... Esa doble cifra. También os digo que creo que con una me quedan en turno solamente nos hemos comido un superataque. Entonces, vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Vamos a ir cocinando un poquitín, que es lo que podemos hacer con él y demás. ¿Ok? Vamos a ir maquinándolo. Perfecto. Vale, nueve milloncitos por aquí. Bien. No sé si los guachos del final van a sobrevivir, pero los he puesto porque esquivan. Que no me la líen mucho, por favor. Este man entra en Namekianos y cuando se cambia Vegetta también entra en Namekianos. Gracias. Yo pensaba que iba a morir. ¿Vale? Eh... Superataque. Ok. Superataque. Literalmente, él es el único personaje que literalmente puede tanquearse esto, gente. ¿Cuál es el problema de este personaje? La defensa baja que tiene. ¿Vale? Tiene una defensa muy baja. Tiene una defensa muy baja porque es un personaje que stackea. ¿Vale? Pero, bueno. ¿Quién soy yo para aplicar la lógica a Dokkan Battle? ¿No, gente? ¿Quién soy yo? A ver qué podemos hacer. 15 milloncitos. No está nada mal el daño. Seguimos teniendo el tanqueo tocho. ¿Vale? Tiramos el ultra. No hay adición al superataque. No hemos podido stackear defensa nunca. Ni una vez. Ni una vez. Qué caprichoso es el juego. Y a ver ahora cuánto pillamos. 142.000. Turno 3. No, turno 4. Ya sabéis que es un poquito cómo funciona este boss, ¿no? Primer turno muy loco y luego ya va bajando. No le veo mucho problema. Insisto. Esto es mi punto de vista. No le veo yo tampoco un gran problema a que el personaje no nos pueda aportar esa absoluta barbaridad en el turno 1. Porque es que literalmente he muerto con muchísimos personajes en este boss en el turno 1. ¿Vale? He muerto con muchísimos personajes en el turno 1 contra este boss. Entonces, para mí, de verdad, personalmente, creo que no es un problema. Vamos a intentar rushearnos este boss sin que nos maten. Sabemos que ese picol str no es capaz de aguantar dos golpes. Pero me imagino que uno sí. Así que vamos a intentar cocinar esto de la mejor manera. ¿Vale? Esta vez tenemos... Yo creo que no está nada mal. No está nada mal este... Vale, sí, 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 sí. Podemos... Podemos... Creo que podemos cocinar. Creo. Creo que podemos cocinar el superataque. Mira, de primeras. Esto me interesa y bastante. ¿Cuántos daños va a recibir? De primeras, el Gohan Beast. Que esto era lo que queríamos ver antes. Que no hemos podido ver, por desgracia. A ver qué tal. Nuestro muñeco ha pillado 600k. Gohan Beast. 300k. ¿Vale? En plan, estamos comparando el macrotanque del juego. En plan, el tanque del juego. Contra un personaje que acaba de salir nuevo. Que, bueno, que no es el macrotanque de la historia. Pero que es un personaje defensivamente decente. No está nada mal. Mira, doble superataque. No me lo voy a poder pasar esto. No me lo voy a poder pasar esto. Uy, si lo sé, los pongo en el medio, eh. Uf. No me lo voy a poder pasar esto. No me lo voy a poder pasar. El Piccolo muere. El Piccolo obviamente muere, eh. A no ser que anule el ataque. No, que no lo hace. ¿Cuánto pilla el Piccolo? El Piccolo que va a pillar. Pues ese millón y pico, ¿no? Que hemos pillado antes. O sea, como veis. Es muy fácil que te pillen en este evento. ¿Vale? Ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. Te diría yo. En plan de no... No diría yo que el Piccolo y Gohan es un personaje malo. Simplemente, ya os digo, es que hay peleas muy fuertes. A día de hoy en el Dokkan, gente, hay peleas completamente absurdas. Como esta, por ejemplo. De verdad. En plan, entiendo que mucha gente tal, pero... Pero también, no sé. Hay que aplicar un poquito la lógica también, ¿no? A todo esto, yo creo. Vamos a ver qué podemos maquinar por aquí. Ver esta sorbe skin para el Vegetita. Lo vamos a tener que poner de primeras. Vamos a tener que también, dependiendo los golpes, dónde los recibamos, cuándo los recibamos y demás. Vamos a tener que hacer una cosa, vamos a tener que hacer otra. Hemos visto que el Piccolo no aguanta dos básicos. Por lo tanto, todo va a depender un poco de si un personaje esquiva, si un personaje se aguanta el golpe, si no se aguanta el golpe. Porque creo que el Piccolo y Vegetta nuevos son los secundarios. Esos no aguantan un golpe, creo. Pero bueno. Ahora saldremos de dudas, gente. Ahora saldremos... Saldremos de dudas. Hemos hecho un montón de daño en este turno, ¿eh? Hemos hecho una barbaridad de daño, ¿eh? Dale, dale. Dale, dale. Es que son 300.000 lo que nos llevamos con el Gohan Bid, gente. Por superataque. No sé yo qué pensar. Voy a poner a estos para esquivar, pero no... No tengo yo muchas esperanzas, la verdad. A lo mejor se ponen ahí y sacan el Ultra Instinto, pero creo que no tengo ningún personaje de esfuerzo supremo. Creo que no tengo ningún personaje de esfuerzo supremo en rotación. Por lo tanto, pierden un porcentaje bastante alto de esquivar. Uno. Pero no sé, de verdad. ¿Creéis que es tan drama? Pregunto, ¿eh? A lo mejor sí. A lo mejor hay muchas personas que piensan que esto es un dramón increíble. Pero estáis viendo lo que pega el Gogeta a personajes que deberían de... Según la gente, cero daño, ¿no? Vale. Esquiva, 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 esquiva. Esquiva también esta. Uf. Vale. ¿Qué hago aquí, tío? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No sé qué hacer, la verdad. Voy a rotar al Piccolo. Creo que... Creo que la estoy liando, que flipas. ¿Y si pongo al Vegeta para recibir los golpes, pero no los recibo? Esto es solamente para curarme, ¿eh, gente? Esto es solo al menos para poder curarme un poco. Que todos los golpes vayan a este. Y al menos poder, con un millón de defensa, poder curarme con una Orbe, al menos. Qué triste. Qué triste. No me he curado nada. Qué triste. Ha sido triste, gente. Ha sido triste. Pero bueno. Con esto pillamos el 3 de Ki. Pillamos el daño máximo con el Vegeta. El daño máximo posible. No sé, gente. De verdad, ¿eh? Yo creo que tampoco está tan mal. Siendo sincero, ¿eh? Siendo sincero al 100%. Personalmente, no creo o considero que esté tan, tan, tan mal el personaje como tal. Entiendo que no es el personaje que te va a dar... O sea, no es el personaje que va a tanquearse absolutamente todo. Pero estamos viendo aquí a Gohan Beast tanqueándose, o sea, tanqueándose esto por 300.000. En plan, no sé. Yo no lo veo tanto drama, personalmente. La verdad. Yo personalmente no lo veo tanto, 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 tanto drama como mucha gente está queriendo montar y demás. Porque de verdad, es que los eventos a día de hoy, en el Dokkan, hay eventos que son difíciles. Pero difíciles de verdad. En plan de personajes que pegan muchísimo más. Muchísimo más, una absurdez más de lo que realmente los personajes pueden llegar a tanquear. En plan, estamos siendo carrileados por personajes que reviven. Por personajes que tienen esquivar garantizado. Por personajes que literalmente recuperan el daño que le hacen. O sea, en plan, estamos siendo últimamente carrileados por ese tipo de personajes. Personajes que tienen un tanqueo completamente absurdo y que durante esos turnos son dioses. En plan, creo que estamos, o personalmente creo que últimamente estamos como muy confundidos con el juego en general. O sea, no confundidos con el juego, porque al final el juego es como es, ¿no? El juego es como es, pero creo que sí que hay una tendencia a mirar absolutamente todo con una lupa que no tal. Creo, ¿eh? Insisto. Al final también es, en mi opinión. No estoy diciendo que este personaje sea el mejor personaje del juego, ni lo estoy defendiendo a capa y espada. Pero sí que es verdad que tampoco estoy tirándolo a los perros. En plan, la gente es que está tirando a los perros para que los perros coman. Están tirando a este personaje y es en plan, bro, ¿qué está tan mal? ¿Sabes? En plan, está bien, va tanqueándose las cositas. En el primer turno sí, en el primer turno es que este boss pilla a todo el mundo en el primer turno, mi bro. En plan, no hay que dramatizar tanto. El Gohan Beast, que se supone que es el macrotanque definitivo de este juego, está pillando 300.000. No está mal que este personaje pille 600k en el turno 1 cuando el boss pega muy vasto, ¿no? Luego ya cuando el boss se desinfla, seguramente tampoco hay mucho más que rascar, ¿no? Si se desinfla el boss, se desinfla el boss, ¿no? En plan, no hay drama, o al menos por mi parte no lo hay, ¿vale? Por mi parte, obviamente, no lo hay, pero la gente sí que se lo toma esto como un... Se lo toma como muy exageradamente serio bajo mi punto de vista, la verdad. A ver qué pasa aquí. Ya se dio la defensa, perfecto. Perfecto. A ver, lo bueno que este Gogeta pega muy poquitas veces durante el turno. Pueden haber dos superataques. Estamos teniendo bastante suerte de que estamos quitándonos justamente el superataque y tal, pero... No sé, gente, no sé. Me gusta corroborar un poco cuando hay alguna discusión docanera o alguna movida así que literalmente... La gente está full comentando y tal. Me gusta comprobarlo por mi propia experiencia, ¿no? Entiendo que muchos de vosotros también... Muchas veces... Yo, por ejemplo, con el showcase de los servidores privados tampoco hago una opinión definitiva del personaje. Plan, sí que puedo decir alguna burrada porque es el feeling que me da el personaje como tal. Pero luego, realmente no es tampoco tan así, ¿sabes? Luego tampoco es... Buah, es que este personaje es mejor que no sé quién. Bueno, sí, personalmente creo que a lo mejor este personaje es mejor que algún que otro personaje, pero... Pero luego cuando ya lo vas probando más es cuando ya lo pones en su sitio, ¿no? ¿Vale? Vegetta, por ejemplo, aquí cero daño. ¿Por qué? Porque es la cabra, ¿vale? Vamos a transformar al personaje, chavales. Vamos a transformar al personaje, pero esta vez no tenemos el... No tenemos... No tenemos el esquivar garantizado, ¿vale? No tenemos el esquivar garantizado, ¿vale? Vamos a tener... Porque solamente eso es con 70% o menos de la vida, ¿vale? Pero... Vamos a tener support, dama reduction extra. O sea, tenemos ahora mismo el personaje un 70% de dama reduction, o sea que deberíamos de estar bastante, bastante bien. Aquí compartimos tres links. O lo ideal para este personaje sería ponerlo aquí en medio, ¿no? Para todo, para todo, absolutamente todo. Pero vamos a ponerlo por aquí. Medio millón de defensa. Creo que... Perdemos bastantes stats. Yo es que creo que el personaje se lo puede hacer. La verdad. A no ser que el ataque sea físico. A no ser que el ataque sea físico, creo que se lo puede llegar a hacer. Y vamos. Vale, cero daño el básico. 20 millones. ¡Es básico! Esa es... Es de puño. ¡Es de puño! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡He muerto! Es de... ¡He muerto, tío! ¡He muerto! ¡He muerto! ¿Por qué no le miraba antes? ¿Por qué no le miraba antes? ¿Por qué no le miraba antes, bro? A ver cuánto daño. Bueno, es que ahora ya el coqueto no hace daño. ¿Por qué no le miraba antes? ¡Me matan con un básico! ¡Me matan con un básico, bro! ¡No puede ser! ¡Vale, vale! ¡No! A ver, pues sí. Para esta pelea este personaje es malo, ¿no? ¡No lo podemos transformar! ¡Tenemos que estar utilizando todo el rato al Gohan! ¡Claro! ¡No queremos eso! ¡Ojo! ¡Ah, qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Mira, justo lo acabo de ver, gente. ¡Vaya liadón! ¡Vaya absoluto liadón! ¡Vaya! Nada, pues nada, chavales. Al final sí que terminamos el evento, pero... No hacemos daño con el man. Así que sin más, gente. Bueno, espérate, ¿esto también? Ah, vale, no. Esto no. Así que sin más, chavales, con esto lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado el video. No os olvidéis de dejar un like de flama y nada, de enviarle recuerdos a Coguetita, gente, que no veas. No veas el máquina. Nos vemos en la siguiente, gente. Chao.